¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en buscar el paz? ¿Quién más podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino Tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo Tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres Tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo Tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres Tú, Cristo. ¿A dónde más?